El periodo conocido como Imperio Nuevo, también llamado Reino Nuevo de Egipto, comprende las dinastías XVIII, XIX y XX, 1570 entre 1070 a.C. El comienzo del Imperio Nuevo se da con la derrota y expulsión de los Ixos, un pueblo procedente de Asia Occidental, que se había establecido en el Bajo Egipto durante los últimos años del Imperio Medio. Los Ixos lograron imponer su poder gracias a la utilización de caballos y carros de guerra. Su expulsión, apoyada por la ciudad sagrada de Tebas, la lleva a cabo a Moses, quien se convertirá en el primer faraón de la dinastía XVIII. De la batalla contra los Ixos, Egipto no solo obtiene la victoria y unificación del Imperio, sino también, su ingreso a la Edad de Bronce, el cual se hará evidente en mejoras tecnológicas que le proporcionan una visión más amplia de su lugar en el Mediterráneo dando comienzo a una agresiva política expansionista. Por primera vez en más de 100 años todo Egipto será gobernado por un solo rey, desde la ciudad de Tebas y alcanzará la máxima extensión de su territorio. Con la muerte de Ramsés III, el Imperio pierde a su último gran faraón. Sus débiles sucesores perderán influencia en el Cercano Oriente, desarrollándose constantes luchas internas que llevarán a un gobierno paralelo de dos dinastías, a esta situación se le sumarán numerosos conflictos de redistribución económica y la incapacidad del Estado para resolver el problema del gasto público imprescindible para mantener al ejército, a los trabajadores dependientes, el culto y las relaciones comerciales. Esta situación generará un colapso, que acompañado de las numerosas invasiones de los pueblos del mar llevarán el periodo del Imperio Nuevo hacia una terrible decadencia, que lo arrastrará a su fin. En esta época la sociedad egipcia y la civilización se caracterizan por la unidad obtenida a través de la fuerza de las armas, y por la desaparición del feudalismo. Los cargos se heredan por costumbre, y no jurídicamente. El personaje más importante es el faraón y después era el sumo sacerdote de Amón. Su principal actividad era servir a los dioses de cada uno de los templos, servir diarios de ofrendas y rituales, luego estaban los escribas quienes escribían, y eran unos pocos que sabían de las escrituras. En Egipto se escribían con unos signos llamados jeroglíficos. Los jeroglíficos eran dibujos en donde cada uno tenían su significado, más abajo estaban los heyesitos encargados de proteger y cuidar el imperio, ya que algunos pueblos trataban de invadir Egipto, lo cual el ejército se perfeccionaban para detener y así poder seguir expandiéndose, luego estaban los comerciantes y artesanos, más abajo estaban los campesinos y la última es la de los esclavos que tenían el trabajo más pesado. Estos esclavos estaban formados por extranjeros llevados a Egipto. En conclusión así seria la organización de Egipto era de carácter estricto y se presentaba estructuramente de acuerdo al rango de poder. El sistema económico se basaba en el trueque, tanto la adquisición como la venta de productos respetaban un valor establecido de un producto respecto a otro. En esta época se operó un sistema redistributivo. Esta retribución formaba parte del tesoro del faraón destinado a pagar los salarios de los obreros, sirvientes a su cargo y el cuerpo militar. También formaba parte del tesoro del faraón el oro extraído de las minas en Nubie. La economía de Egipto se basó en la agricultura. Los principales cultivos eran cereales como el trigo, la cebada y el lino. La ganadería se llevó a cabo en menor escala. La agricultura se perfeccionó con el ingreso a la edad de bronce debido a la implementación del arado que facilitó su actividad. En esta época se logra un mejor control de la producción agrícola que junto a la mejora de las técnicas agrarias generan una enorme cantidad de excedentes, para los cuales se crean grandes almacenes como el ramesseum, templo funerario ordenado erigir por Ramsés II. Los templos se convierten en general en los grandes bancos de reserva del producto más importante de Egipto el cereal. Continuando con la contribución económica, la reina Hatshepsut de la dinastía XVII logra ampliar el comercio exterior de Egipto como faraón, realizando un importante viaje de intercambio comercial. El sucesor de Hatshepsut Tutmosis III amplió el ejército de Egipto y lo ejerció con gran éxito para consolidar el imperio creado por sus predecesores. Esto propició la riqueza anclada en la extracción de oro en la zona de Cusche Nubie, la región situada entre la segunda y la cuarta catarata. También restableció las relaciones internacionales y reabrió las rutas comerciales, iniciando además una época de conquistas en el exterior. Desde el principio hubo una gran actividad para reorganizar el país, lo que produjo una gran prosperidad, reflejada en la inversión para la construcción de numerosos monumentos. Los nobles se trasladan a la capital buscando los grandes cargos. La riqueza y el refinamiento crean un nuevo estilo de vida, donde todo el mundo viste de blanco. Las mujeres usan peluca y costosos objetos de adorno. Los hombres visten una blusa amplia y se dejan la barba en señal de luto. En cuanto a la religión en el Imperio Nuevo marcó un hito muy importante en la tierra egipcia. Tebas fue el gran centro teológico del país. Amón como dios real, al confundirse con Ra, pasó a ser un dios solar, realizándose una mezcla o sincretismo, fundiendo todos los elementos de las dos divinidades. El mismo clero dejó de ser local y se centralizó bajo el poder del sumo sacerdote de Amón en Tebas, emprendiéndose un gran trabajo que culminó en la elaboración de una doctrina oficial. En cuanto a la arquitectura los nuevos templos tendrán un aspecto monumental, estarán ubicados entre las ciudades y en su mayoría rodeados por inmensas murallas. Las características de los anteriores se verán sometidas a la nueva definición de la naturaleza divina del faraón, que ahora emana directamente del dios Amón. En agradecimiento, los faraones dotarán al dios tebano de nuevas riquezas y de privilegios, iniciando la etapa más productiva arquitectónicamente del antiguo Egipto. Los gigantescos pilonos, la gran sala hipóstila, los vestíbulos plagados de columnas, los obeliscos y las estatuas, serán característicos de la época, excepto en el periodo del reinado de Amenhotep IV, que impulsando el culto a el dios Atón construirá templos al aire libre, luminosos, abiertos. Las tumbas serán excavadas en el valle de los reyes la nueva necrópolis. En el Imperio Nuevo el arte alcanza su plena madurez. El periodo de Emarne ha dado una de las esculturas más famosas, el busto de Nefertiti, un prodigio de estilización y armonía. Con respecto a la pintura se recupera la riqueza temática, que llega a su culminación en la decimoctava dinastía, con una superación de la rigidez y el convencionalismo. El realismo y el individualismo hacen nacer en el Amarna una escuela completamente nueva de escultura y pintura, en la que se destaca la personalidad del artista. La pintura y escultura conocen en esta época una verdadera edad de oro. La representación humana, por lo general, se hace más esbelta, llena de gracia y ligereza. La obra del artista se individualiza, liberado de los esquemas de un canon tradicional, más hierático y despersonalizado. Gran parte de las obras pictóricas del Imperio Nuevo se han conservado en las tumbas de los notables tebanos en Gurna y Dar el Medina y en las tumbas reales del Valle de los Reyes. Las mejores obras de la escultura de este periodo son los bajorrelieves del Templo de la Reina Hatshepsut y los del Templo de Tutmosis III, ambos en Dar el Bahari, las estatuas cubo del arquitecto Zenmud, el gran ayudante de la reina Hatshepsut y la de Tutmosis III en granito negro. En resumen el Imperio Nuevo o Reino Nuevo de Egipto se basó en tres dinastías XVIII, XIX y XX las cuales comienzan tras la expulsión de los Isos con su ingreso en la Edad de Bronce. Esta es una época durante la cual Egipto abrió su cultura a nuevas formas de ver el mundo y de verse en el mundo, motivo por el cual, comenzó su agresiva política de expansión militar que combinada con el desarrollo del comercio, la obtención de excedentes, el perfeccionamiento de los poderes del Estado bajo el poder del faraón como divinidad absoluta, se cimentaron las bases para emprender un magnífico crecimiento que se reflejó en la construcción de enormes templos y palacios, el financiamiento de un cuerpo militar profesional, la creación de almacenes enormes como el Ramesseum para albergar excedentes, el desarrollo del intercambio comercial exterior, acaba en las dinastías XX tras graves conflictos militares, económicos y sociales que el débil gobierno no puede sostener. Pero pese a este declive en el que termina la existencia del Imperio Nuevo, la esencia del mismo no desaparece, debido su abundante cultura material que sobrevive hasta nuestros días, la misma expresa el delicado desarrollo artístico de las formas humanas, el culto religioso de la arquitectura funeraria en Valle de los Reyes, la utilización tablillas de arcilla con inscripciones como medio de comunicación con estados extranjeros, numerosos templos de tamaños descomunales, el primer culto, monoteísta y el arte decorativo con incrustaciones de piedras preciosas y oro. Todo aquello puede dar una idea del desarrollo de una etapa de auge única por su época y condiciones que durante más de 400 ubica a Egipto en la cima, como el Estado.